Más y Sota Más y Sota Más y Sota Más y Sota ¡Aquí! 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 ¡Gracias, pucha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aquí está en la ciudad! ¡Aquí está en la ciudad! ¡Bien llevado! ¡Bien llevado! ¡Bien llevado! ¡Bien llevado! ¡Bien llevado! ¡Bien llevado! ¡Vamos a brindar! ¡Aquí vivimos! ¡Y aquí se queda vosotros lo sentimos! ¡Aquí! ¡Y ahora el Pinocho! ¡Aquí vivimos! ¡Y aquí se queda vosotros lo sentimos! 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 ¡Que viva la sondera! ¡Que viva la sondera! ¡Y aquí se queda vosotros lo sentimos! ¡Ya! ¡Ya, mira que sitio ahora! ¡Muy bien! ¡Qué bonito sonido! ¡Muy bien! ¡Los escuchen! ¡Los que decían que no! ¡Bien! ¡Más o menos suena! ¡Y como rebelde! ¡Los maltonados! ¡Adiós! ¡Eh! 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 Anoche me preguntaron, ¿qué pasó con tu cariño? Y les contesté a la letra, traigo broncas con tu nido El amor no fue pa' mí Anoche me preguntaron, el pisto y las corridas chiquititas Sé que la disco ya se da a mi cariño, perdoné Dos, tres días andaba a Cristo y me seguí con ti olvidé Cuanto va a haber querido un pretexto, uno va a haber querido un pretexto Y contigo No recantan aquí viejo, nos vamos Esta es una llenadera porque hice mis amigos Señoras, señores La bata está muy aguitada Puto al que no se viente un pinche grito borracho cabrón Y él no cantaba Se me consiguió duerme La bata está muy aguitada Y el piso cabrón Si el amor se dio vuelve, a mí se estima, a mí se salva bonita, cortada, amanece, a mí se salva bonita, cortada, amanece. Si el amor se dio vuelve, a mí se salva bonita, amanece. Si el amor se dio vuelve, a mí se salva bonita, amanece, a mí se salva bonita, amanece. Si el amor se dio vuelve, a mí se salva bonita, amanece, a mí se salva bonita, amanece. Toda muja se salva bonita, amanece. Segunda muja, amanece. Amanece, amanece, amanece. ¡Vamos, mi coca, mi viejo! ¡Suele el niño abierto! ¡Vamos, mi viejo! ¡Ajá, ahí, señorita! ¡Vamos, mi viejo! ¡Vamos, mi coca, Tommy! ¡Venganse para el escenario, mi coca, Tommy! ¡Suele el abierto! ¡Vamos, mi viejo! ¡Venganse para el de la disminuyo! ¡ exactly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Rico! ¡Los borrachos de la esquina! ¡Tramones! 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 ¡El popurrí macizo nuestro! ¡Cien por ciento producciones! ¡Producciones! ¡Producciones macizotas! ¡Oye, borrachos! ¡Oye, borrachos! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Eso barra está muy culero! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!